¡Bravo! Es medio la gachuela, ya lo estoy cachando, es bueno para el lesteo el señorito, baila, muy bien, muy bien. Señores, hoy tenemos un programa especial, no solamente el recuerdo, sino porque también lo hacemos desde el centro de eventos DOT. Si queremos información y venir a pasarlo bien, fácil, en Facebook y en Twitter son DOT Club Santiago y nuestra página web es www.pantv.cl, la mejor página donde vas a encontrar muchísimos datos que te van a hacer la vida más entretenida. Además en Facebook somos Slash Band TV, en Twitter arroba canal Band TV y el mío es arroba Simone Music. Esta canción fue lanzada el 20 de octubre del 2013 y hoy va a haber una coreografía acá en Dance DJ Play. Vamos a verlo una vez más, DJ Play. Ok, espero que les guste, está larguita, está entretenida. Así que vamos a verla paso a paso a la vuelta de Ángel y Demonio de C4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!